Bienvenidos a un programa más de Miren la China. Híjole, qué emoción, qué ritmo y qué sabor tenemos hoy. Hoy me está acompañando Alberto Pedraza y Gris y Pedraza. Muchísimas gracias por estar aquí, la verdad es que vienen a ponerle un saborcito rico a nuestro contenido, con años de trayectoria, de conocer la industria musical, y eso implica también conocer al público, que es lo que les gusta. Sí, pues al público le gusta toda mi música, todo el sabor, todo el entusiasmo que le ponemos cuando estamos en el escenario, y es lo que quiere ver, que seamos alegres, porque también nosotros queremos ver feliz al público, y pues así hacer una combinación perfecta, público con agrupación, y pues a darle duro, a presentarle toda nuestra música. ¿Saben qué es lo que me parece bien bonito de su música? Que justo, ¿no? O sea, las temáticas de las letras de las canciones pueden ser lo más variadas posible, pero se baila, o sea, es algo que de ninguna manera es como de, ay, qué triste canción, me pondré a llorar, no es, ah, qué triste canción, vamos a bailarla. No, pues es una, es la música de mi papá, Alberto Pedraza, es una música cien por ciento bailable, sana, familiar, aquí no hay cosas extrañas que ahora últimamente se escuchan, pero sí, 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 es una música familiar y muy bonita, bailable, sobre todo cien por ciento, es más, mil por ciento bailable, ¿sí o no? Es correcto, confirmo esa información, y bueno, ya con tantas décadas de trayectoria, yo creo que se ha convertido en un exponente de los más importantes de la música, y a nivel internacional además, y esa es una responsabilidad también muy enorme. Claro que sí, es una, como lo dijiste, una responsabilidad que nosotros tenemos que responderle al público con nuestra música, con nuestro sabor, porque a mí me encanta ver al público cuando cantan mis canciones, cuando grita, venga a sus cámaras, me encanta mucho de verdad, y pues es lo que a mí me gusta, que el público sea feliz, se sienta contento, porque esa vibra nos las transmite a nosotros, y también nosotros les respondemos con la misma. Oiga, muchos artistas han dicho que, no sé, a veces tienen público difícil, ¿no? Así de, ay, es que canto esta, y ay, no, no era, o canto luego, y no. ¿Considera usted que ha tenido eventos que llame difíciles de, ay, este público, ya cuál quiere bailar, o qué? Se queda parado, si nos ha tocado este, público, pues yo creo que, que no, no es, no es tan, tan difícil, lo que pasa es que están disfrutando la música, no bailan, pero están disfrutando la música, están viéndonos, y pues están. Como el show, ¿no? Sí, sí, un gran concierto, un gran show, lo están disfrutando, hay gente que de casualidad está bailando ahí, pero más, más la otra, la otra público está disfrutando de nuestra actuación, eso es lo que yo veo, no es de que sea fría el público, sino al contrario, está disfrutando, está aprendiendo las canciones, yo creo que también las letras, y está atento, así. Aparte porque, sí, sí es un show, o sea, las bailarinas, su vestuario, yo creo que de pronto que te quedes como a disfrutar visualmente lo que hay, también es muy válido. Sí, claro, es un show, fue el primer grupo que sacó pirotecnia, las bailarinas, este, me acuerdo que una vez sacamos un vestuario que tenía lentejuela, y decía que parecíamos piñatas y todo eso, pero después de ahí, de que sacamos ese vestuario, salieron muchas piñatas, salieron muchas piñatas porque era diciembre, pero sí, o sea, somos pioneros de muchas cosas, fíjate, China, somos pioneros de, mi papá de la cumbia sonidera, tal vez nosotros con cualquier cosita nueva que sacamos, le gusta a la gente, ahora hasta mis lentes también, ya se están poniendo de moda, yo por se gatona, pues los uso, pero sí, bastante detallitos que saca uno sin querer, es como el chavo del ocho, sin querer queriendo, pero pues, pegan, ¿no? Sí, eso es lo que he visto, que innovar, mucha gente no se arriesga, no se arriesga innovar por miedo a que, ay no, y si no gusta, y si no pega, ustedes se atreven. Bueno, y si no les gusta, si a mí me gusta. Exacto. Pero aparte, ay no, y qué bueno que te tengo aquí, la verdad, porque hablando ahorita de la responsabilidad de tu padre, ya como un pionero de la música, que lo que hacen, es visto e imitado muchas veces, tú ya entras en esa responsabilidad, porque finalmente ya eres parte, pues de una herencia, de una dinastía. Sí, por cierto, lo voy a mencionar, que soy la primer mujer acordeonera en género sonidero, y fíjate que a mí como que sí me daba miedo, decía, ya, y si no me reciben bien, o si se ríen de mí, cosa que sí pasó, porque no voy a decir que lo mío fue así como que, ay sí, gris, y la recibimos, me decían, Dios a quién es, Dios a quién es, pero ahora con todo el esfuerzo, la dedicación que le he tomado a mi trabajo, porque es un trabajo, dicen, es que si es trabajo, entonces no te gusta, no, sí me gusta, pero pues también no comemos aire, ¿verdad? Entonces, pues es mi trabajo, todo mundo trabaja, tenemos que trabajar, y más si lo hacemos con lo que nos gusta, pues qué mejor, pero pues sí, sí costó trabajo, costó muchísimo trabajo, pero pues aquí estoy, dando lata. Y aparte, yo sí veo que seguramente al inicio, como dices, fue así como de, ¿por qué ponte a bailar, no? Porque son como roles y estereotipos de las funciones que debe cumplir una mujer si está en un grupo, así, muchachita, deje el acordeón y échate unos pasitos de baile. No, ¿sabes qué es lo que me dicen? No bailes, toca mejor tu acordeón, así de chac. Que por eso tiene, tenemos bailarinas. Por eso, por eso se dedican, si no hubiera sido bailarina, ¿no? Yo creo que uno está transmitiendo lo que siente el corazón, la verdad, si no vamos a obedecer a los comentarios y digan, no, pues no bailes, mejor toca. Pues yo digo que sí, bailamos y tocamos. ¿Por qué? Porque es lo que estamos transmitiendo a, sientes el corazón y lo estamos transmitiendo al público. O sea, yo creo que hay personas que nosotros no vamos a decirle, oye, pues no trabajes, no hagas esto, no tenemos que prohibirle. ¿Por qué? Porque es su trabajo, él lo está haciendo. O sea, la persona lo está haciendo y si lo hace, lo está haciendo de corazón. No vamos a decirle, no, pues no, no trabajes, mejor baila. Exacto. Pues no, mejor cada quien que haga lo que le indique el corazón y adelante, se acabó todo. Sí. Y aparte te digo algo y espero estés consciente, Gris, que lo que tú estás haciendo de mostrar a una mujer que puede tocar además ese instrumento y no un pandero, es muy importante para la música, sabes, el plantar a una mujer con acordeón sobre el escenario y romper estos roles y estereotipos, es muy valioso para la música, para la mujer y realmente yo te lo agradezco muchísimo el que te hayas plantado ahí rompiendo cualquier idea de la gente. Sí, pues yo soy Gris y Pedraza o a lo mejor alguien, un ser humano que no enseña carne para vender o X cosa, ¿no? Siempre he tenido como que un estilo único y pues no me gusta ser igual que los demás con eso. Y me encanta porque además eres tú la que está ya también llevando años de trabajo, de esfuerzo y de dedicación de tu padre y creo que no podría estar mejor, en mejores manos que dentro de la familia porque nadie va a cuidar tanto sus sueños. Claro. Oiga, se reagendó este concierto del auditorio, se reagendó afortunadamente para la gente porque de inmediato se sacaron de una así de ¿qué? ¿cómo que no? Y mi boleto. Ajá. No es lo mismo cancelar a posponer. Se pospuso y ya está la nueva fecha. Ya está este 16 de junio, Alberto Pedraza en el Auditorio Nacional y también quiero invitarlos porque a los papás, es Día del Papá. Entonces, que vayan los papás también a disfrutar de la música de su servidor Alberto Pedraza para que bailen, disfruten, canten con nosotros todo el estilo sonidero que les vas a presentar en este gran concierto, 16 de junio, Auditorio Nacional, Alberto Pedraza. Ya está la fecha, ya no está pospuesta como se pospuso. Y es una fecha oficial para todo nuestro público y como esos boletitos a través de Ticket Master toda la semana, lo que resta de aquí al 16 de junio, están en Ticket Master diario los boletos, los jueves en Ticket Master dos por uno y las taquillas del auditorio vayan a comprar también sus boletitos y les queda cerca o están pasando ahí, voy a comprar mi boleto para Alberto Pedraza ese 16 de junio. Ahí los vemos, los esperamos a todos, de verdad, vamos a disfrutar, vamos a estar en familia todos porque es un evento familiar también. Exactamente, sí, aprovechen verlos en ese auditorio, es la primera vez que. Alberto Pedraza. Vamos a pisar ese escenario Alberto Pedraza. Sí. O sea, como tal, como Alberto Pedraza pisando este escenario y con invitados especiales. También. Me la voy a jugar, muchas veces son, no, 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 es sorpresa, yo me la voy a jugar. Sí, son sorpresitas. Porque, ay, insisto, a ver qué sacó, ¿no? Raymix estaba confirmado para la fecha de marzo, sin embargo, pues ya no sabemos su agenda y si vaya a permanecer para junio, pero de ese calibre podrían ser los invitados para que la gente también esté. Claro, esté enterado, tú ya ahí más o menos estás dándoles un tip, pero pues yo creo que los invitados se van a saber en las plataformas digitales de Alberto Pedraza, ya se van a dar a conocer qué invitados van a estar con nosotros para ese día 16 de junio en el Auditorio Nacional. Estén pendientes. Pero, ¿sabes, China? ¿Sabes? El mayor invitado que es ese día es el maestro Alberto Pedraza, es el mayor, mayor, mayor festejado, aparte de todos los invitados que se les agradece que van a estar en el show, pero el artista festejado es el maestro Alberto Pedraza. Y es un show renovado. Así es, un show renovado, nada que ver con los con los eventos que hemos tenido en diferentes partes de la República Mexicana, Estado de México. Que también son buenos, ¿eh? Sí, claro, pero obvio tiene que cambiar, tiene que cambiar, entonces, cuidado, ¿eh? Porque muchos dicen, no, es que van a hacer lo mismo, van a tocar lo mismo. Vamos a tocar las canciones éxitos del maestro Alberto Pedraza, pero va a ser un show diferente, así es que abusados, no se dejen llevar con las apariencias. Si tocamos lo mismo, es nuestra música. Pues eso son tus éxitos. Es nuestra música y la gente, pues a eso, va a ir a disfrutar nuestras canciones, a que se llene sus corazones, su cerebro de toda mi música, de verdad, para que siempre digan, soñé la música de Alberto Pedraza, soñé la Guardia Cerrozona, soñé la cumbia callejera, soñé, pues, es porque se les metió a la sangre, al cuerpo y al corazón. Exactamente, y hablando de estas presentaciones importantes y del cariño que les tiene la gente, ¿cómo los esperan en Centroamérica, en Estados Unidos, aquí en su país son muy queridos, afortunadamente también en el extranjero? ¿Tienen ya en planes? Sí, primeramente Dios, después del auditorio, Alberto Pedraza, rumbo a Estados Unidos, el público de Estados Unidos nos está esperando con los brazos abiertos y no nada más en unos estados, en todo el país nos está esperando la presencia servidor Alberto Pedraza porque vamos con el show que se está presentando en el Auditorio Nacional. Ay, qué bonito que los quieran tanto del otro lado, qué bonito y que pronto llegue su música. Sí, la verdad, este, a toda mi gente de de Estados Unidos, mi gente mexicana que vive allá, esté pendiente, en las redes digitales de Alberto Pedraza, esté pendiente porque se va a anunciar la fecha próxima para Estados Unidos. Y qué sencillo es el que están promocionando actualmente para que la gente también. Es, mi corazón llora, es un tema mío, fíjate, ese tema lo hice en en la pandemia, en el mil novecientos, mil novecientos, a mil novecientos. No, no, pero vamos a aumentarle números. En el dos mil diecinueve lo hice, perdón, porque pues yo a lo mejor yo soy de otra época, por eso estoy diciendo. Sí, sí, entonces me cuesta difícil trasladarme a la época actual, pero ya en el año dos dos mil diecinueve hice este tema en mi corazón llora, porque pues no podíamos hacer nada más que canciones, y se hizo, ya se grabó, y se hizo con la colaboración de nuestros grandes artistas de Chile, Santa Feria. De verdad, este, pues es un éxito, es un tema que está haciendo éxito, con esa colaboración de estos grandes artistas de Santa Feria y Alberto Pedraza. Entren a las páginas digitales, a todas las redes sociales de Alberto Pedraza y pónganle mi corazón llora con Alberto Pedraza de Santa Feria, y ahí va a salir y denle muchos likes a este tema, que está sabroso. También un saludo también para Sonido Siboney, para Sonido Lachanga, Marisol, que ellos están difundiendo este tema, y todos los sonideros creo que ya lo están tocando. Ay, sí, para que lo busquen en todas las plataformas y apoyen a esta canción, que además está buenísima la fusión de ritmos y cómo se complementan también. Sí. Está buenísimo el tema. Claro que sí, pues ahora sí que, para eso es Alberto Pedraza, para que tema nuevo que saque, tema nuevo que haga éxito nuestro público. Exactamente, todo está en sus manos. Oye, y no sé qué tanto me puedo aprovechar de usted, es que no quiero dejar pasar la oportunidad de tenerlo aquí a un lado, y no escuchar La Guaracha y Sabrosa en mí, o Cumbia Callejera, o algo así, soy una abusiva así, pero, híjole, es que qué privilegio tenerlo aquí. Ok. Y no lo voy a desaprovechar. No, hay que desaprovecharlo. No, pues vamos a cantarla, a ver. ¿Qué chiquita va a cantar? Ay, Dios mío. ¿Puedes agarrar los dos micrófonos? Sí. Ok. Bueno, no venimos preparados, pero pues vamos a, porque, no, porque si, si la canto así acapella, va a ser acapella, pero necesito a fuerzas un ritmito para que, pues, oiga un poquito chipocludita, ¿no? Pues vamos a cantar, va a cantar Gris y va a cantar La China y va a cantar Mi Diabética también. Vamos a cantar La China, ¿para qué nos alocas? ¡Combrecitos! Vamos a decir. ¿Para qué nos alocas, China? No, estás contratada. Sí, van a cantar las dos, ¿eh? Sí, sí, sí. Entran ustedes y luego yo le entro. Como la chimoltrufia, pero vamos a cantarla. Sí, vale. Que esa es La Guaracha Sabrosona, porque Mini y la China nos pidió que cantáramos este, este tema aquí acapella. La Guaracha Sabrosona, yo quiero bailar muchachos, La Guaracha Sabrosona. Síguenle, síguenle, ahí va. Eh, 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 con una linda chinita, eso, Guaracha, con una linda chinita, que sepa bailar Guaracha. Voy yo, dice. Eh, eh, eh. ¡Complacida! ¡Ay, bravo! ¡Me encanta! ¡Qué hermoso conocerlos! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso tenerlos! ¡Ay, me diste, tendré en calor! ¡Qué hermoso conocerlos! Y yo creo que esta misma energía que tienen aquí es la que ha cautivado a tanta gente, su sencillez, su amabilidad, que eso se transmite en la música y por eso la gente nos disfruta tanto. Sí, eso es nuestro propósito, hacer que el público goce, disfrute de nuestras canciones, disfrute de toda la agrupación Alberto Pedraza, porque nada más es Alberto Pedraza, porque atrás de mí está toda la agrupación y de verdad saludos para todo el grupo Alberto Pedraza. Si nos están viendo, pues saludos. Me acordé, ay, de repente de ustedes. Saludos a todo el grupo y pues la verdad, Alberto Pedraza, si Dios quiere y me lo permite y me da vida y salud, más de lo que me ha dado, pues haré para siempre con todo mi público, tanto de México, Estados Unidos y de todo el mundo. ¡Ay, muchas gracias y gracias a ambos! Y si para despedir puede hacerlo con, así como con cumbieros de La La China y Alberto Pedraza. ¡Ah, quieres una canción! Ajá, que así como la voz, ¿qué usan? Así bien padre que no puede imitar. ¡Ah, como un saludo! ¡Ajá! ¡Como un saludo, sonidero! ¡Ah, ya! Creo que sí, domos y caballeros, vamos a mandar un saludo especial para Mini La China, hoy en esta tarde aquí con Alberto Pedraza. ¡Sí, señor! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Ahí va! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Amo! ¡Muchísimas gracias! Yo soy Mini La China y conmigo estuvo el maestro, el grande Alberto Pedraza y su hija Gris en el acordeón. ¡Ahí va! ¡Sabroso! ¡Hasta la próxima!